Bueno, en los consejos de astrología, súper obligado que te hablemos el día de hoy acerca de este eclipse sahara, este eclipse total de sol que se estará presentando a partir de las 10.55 de la mañana, horario de México, el horario que tenemos nosotros aquí en la península de Yucatán y en todo México. Pero fíjate, qué interesante, aquí tengo una imagen que nos permite ver cómo se produce un eclipse total de sol. Tenemos del lado izquierdo se encuentra el sol, en medio se encuentra la luna y luego se encuentra la tierra. Y lo más interesante es cuando se produce un eclipse total de sol, hay que contemplar la posibilidad de la posición de la luna, porque dependiendo de la posición de la luna sahara, es como se puede dar en este momento que las circunstancias energéticas sean positivas para que se produzca el eclipse total. Aquí en la imagen que estás viendo, puedes observar claramente cómo el sol es infinitamente más grande, parece ser que unas 4.000 veces más grande que la luna. Entonces, fíjate cómo para poder tapar el sol con la luna, pues tiene que estar en la posición correcta. Ahora, esto es como cuando quieres tapar el sol con un dedo. Todo depende de cómo pongas el dedo tan cerca. Por ejemplo, aquí tengo un foco. Imaginemos que ese foco que está allá es el sol. Y entonces yo puedo taparlo, si lo alejo de mí lo más que pueda, pues evidentemente no lo voy a poder tapar igual, porque entonces se ve más pequeño mi dedo y más grande la luz. Pero si voy acercando mi dedo y me voy enfocando, casi casi haciendo visco, me voy enfocando en el dedo, pues sí hay un momento en el que es posible tapar el foco o el sol, en este caso, con un dedo. Lo mismo sucede con la luna cuando se está interponiendo entre el sol y la tierra. Entonces, mientras más cerca se encuentre la luna, en su fase nueva, esto quiere decir que vamos a tener la posibilidad de tener un eclipse total de sol. Los eclipses siempre han sido considerados como artífices de cambios y transmutaciones. Los eclipses solares, principalmente porque se dan cuando la luna se encuentra en una fase nueva. Pero cuidado, no todos los eclipses son maléficos. No todos los eclipses son malvados. He leído cada cosa en el Facebook. No, 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 no. Ayer cada mamarracho hablando acerca de situaciones del eclipse y casi casi las catatumbas surgirán. Las energías de lo negro y lo prohibido. No, hombre, cada mamarrachada que leí ayer, den mucho cuidado, no te dejes asustar. Los eclipses suceden todos los años. Cada año tenemos en promedio de cuatro a cinco eclipses. Es normal. Y la verdad es que hay gente que ni siquiera se enteraba antes, ahora se enteran más por las redes sociales. Pero todos los años tenemos en promedio de cuatro a cinco. Ha habido algunos años extraordinarios en los que hemos tenido seis. Normalmente porque los eclipses vienen en pares. Cuando hay un eclipse de luna, normalmente hay un eclipse de sol. O cuando hay un eclipse de sol, normalmente hay un eclipse de luna. Y normalmente estos se llevan un promedio de 15 días. Vienen en conjuntos de pares. Ya tuvimos los primeros eclipses en enero. Ahora tenemos la segunda ráfaga de eclipses y tendremos una más que ya te estaremos avisando oportunamente para que no te andes preocupando de anticipado. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el eclipse que tenemos el día de hoy. El eclipse está sucediendo, como siempre, en una fase nueva. Aquí vamos a observar y les voy a explicar por qué da en la fase nueva. Cuando la luna está en su fase nueva, se encuentra exactamente en una posición en donde el sol no la alumbra. Sahara. Así es. Entonces, ¿cómo se ve la luna? La luna se ve oscura. ¿Grandota, como una pelotota? No. Bueno, no. Bueno, de hecho, si te fijas mucho, sí, tal vez podrías ver algo. Pero en realidad es esta famosa cara que siempre nos da la luna. Y en esta ocasión, bueno, pues no se ve la famosa luna negra que nos has comentado. Es una luna que se ve oscura. ¿Por qué? Porque para que la luna tenga la fase llena, que habitualmente nos gusta, nos gusta verla así grandota, como una pelotota, como las lunas de octubre, o como las lunas que vimos hace tan solo el mes pasado. Bueno, pues cuando nosotros estamos viendo esto, quiere decir que la posición del sol y la luna no están enfrente. Entonces, no se están reflejando. La luna no está reflejando la luz del sol. Así es. Y esto es lo que llamamos nuestra fase de luna nueva. ¿Ok? Esta luna nueva siempre nos indica nuevos comienzos. Entonces, los eclipses solares siempre van a venir con cambios hacia una nueva actitud, una nueva energía, y todo va a depender del signo en el cual se encuentra el sol transitando en ese momento. En esta ocasión, está transitando por el signo de cáncer. Cáncer, que además su regente es la luna, entonces entra en una situación en la cual la familia, el entorno familiar y todo lo que tiene que ver con tu casa, con tu hogar, toma una cierta importancia. Pero hay que ver, así como el opuesto del sol y la luna se complementan, cáncer tiene un complemento, Sahara. ¿Qué es su signo opuesto? Exactamente, y ese signo opuesto es Capricornio. ¡Oh! Y en el signo de Capricornio está transitando Saturno y está transitando Plutón. ¡Oh! Ok. Saturno, que es el regente de Capricornio, y Plutón, que es el regente de Escorpión. Saturno, que es el maestro, el gran maestro del karma, el que nos lleva a aprender las lecciones más fuertes de la vida, y Plutón, que nos ayuda a encontrar lo que está oculto, a escudriñar en aquello que no se ve bien a simple vista. Entonces, ¿qué se te ocurre que con toda esta mezcla pueda estar sucediendo? No sé, tal vez salgan secretos que tengan que salir a la luz porque ya es hora. Más allá de eso, Sahara, fíjate muy bien. Entonces, la luna nueva nos dice nuevos comienzos. El signo de cáncer nos dice entorno, hogar, familia, lo cercano. Saturno nos dice, es momento de cumplir con tus responsabilidades. Y Plutón nos dice, oye, hay que sacar eso. Entonces, vamos a estar sacando los traumas familiares. ¡Ah, qué horror! Vamos a estar quitándonos ya de encima aquellas cosas que nos han detenido hasta ahora. ¡Ah, qué bueno! Por eso este eclipse es tan fantástico. Ese eclipse es fabuloso porque finalmente te vas a sacudir aquello que te está estorbando. Es que cuando yo era chiquita, mi papá no me hacía mucho caso. Es que mi mamá me regañaba mucho. O mi abuelita me pegaba con el cinturón para meterme en cintura. Bueno, lo intentaban. Es un ejemplo utópico. Sí, claro. Es hipotético. Nada que ver con la vida real. Nada que ver con la vida real. Y entonces, vamos a estar sacando todos esos traumas y nos vamos a dar cuenta que es el momento de hacer las cosas de forma distinta, de forma diferente. Y hacia allá la vida te va a llevar. Por eso hoy es un gran día para emprender cosas que quieres que duren durante mucho tiempo. Al menos los próximos seis meses tendrás esta energía completamente sostenida. Porque la energía de este eclipse te llevará desde hoy hasta los primeros días de enero para mantener esta energía. Entonces, yo me pregunto, a ver, Sahara, ¿qué cosa nueva hiciste el día de hoy? Todavía no he hecho nada. Pero puedes empezar para proponerte a hacer algo nuevo. Sí, de hecho, en eso estoy. Ahora, con este conocimiento, te puedes cambiar la personalidad, el cabello, el maquillaje. Puedes cambiar tu actitud. Puedes cambiar tu estilo. Puedes cambiar tu vocabulario. Tú piensa por un momento, ¿qué cosas son las que debería de cambiar? ¿Cuáles son aquellas situaciones que de verdad me harían más feliz? Si yo las dejara ir, si yo las desprendiera. ¿O qué actitud me voy a poner encima para poder sentirme más a gusto? Qué bonito. Te voy a confesar algo. Hoy empecé de nuevo a hacer ejercicio. Digo, se nota. Sí, se nota, se nota. Se nota porque me duele todo el cuerpo. Sí. Sí, entonces, es como que el momento perfecto porque Marta está transitando por el signo de Leo y eso te da un impulso a sacar tu energía. Lo puedes sacar de dos maneras. Encabronándote fuertemente. Oh, yendo a hacer ejercicio. Dije, tengo gran facilidad para enojarme rápidamente, entonces mejor me voy a hacer ejercicio. Lo otro ya está completamente dominado. En cambio, el ejercicio hacía algunos años que no lo hacíamos. Y es ahí donde empieza a tomar uno las decisiones que cambian el resto de su vida. El próximo eclipse será el día 16 y en esa ocasión será un eclipse lunar en donde los aspectos astrales serán completamente diferentes y nos revolcará en otras circunstancias. Pero lo importante es darte cuenta hoy, ¿qué estás haciendo con lo que hoy tienes? Tienes muchas horas para poder llevar a cabo este cambio, esta transformación, pero tiene que venir de tu interior, de tu alta sensibilidad de convencimiento de que puedes mantener o quieres mantener esto por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy podría ser un gran día para comprometerse, Sahara, y mantener ese compromiso por largo tiempo. Puedes comprometerte contigo mismo o puedes comprometerte con alguien más. Mejor conmigo. Puedes cambiar de trabajo, puedes comprometerte con tu propio trabajo, puedes buscar un ascenso, puedes hacer muchas cosas que tu mente las tenga completamente dominadas y que diga, sí, eso, eso justamente es lo que yo quiero. Así que, bueno, yo se los dejo de tarea. El eclipse está ahí, echará a andar estas energías de forma más intensa a partir de las 10 con 55 hasta aproximadamente la 1 con 55. Entonces, piensa muy bien qué es lo que quieres que suceda en este entorno para que las cosas se den de manera positiva para ti.